Aquí es donde el hombre se aholga. Es verdad que es muerto. Si ni él se lo cree. Ah, es por detrás. ¿Es por aquí? Por la espalda. ¡Aplausos! 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 ¡Qué fue el que hallo! ¡Se ha quedado junto a que no te vas! ¡Se pone al traque esta carraba hoy a día si no tuviese mucho tiempo! ¡Ya, a ver si hubo así! Pensaba que la verdad, todavía es este zonco. Hay muchas cosas entre nosotros. Y pocos de corazón. Como quiera si te llames, apúntate a la traición. ¡Ya ya tengo la razón! ¡Olu! ¡Ey, no pasa nada! ¡No!